Y esta posición sucede de la siguiente forma, el hombre se para permitiendo que su pareja lo envuelva con sus piernas alrededor de la cintura, mientras él la detiene por la parte baja de la espalda, o sea, hoy hemos hablado mucho acerca de las nalgas, bueno, hoy sabes también que esta te va a servir para que la puedas sostener mejor. Para una penetración más profunda, ella puede descansar su espalda contra la pared y entonces en la carga de las nalgas, ella abraza su cuerpo con las piernas y esto va a favorecer la penetración. La desventaja es que el hombre necesita poner bastante fuerza en los brazos para sostener a la mujer, por supuesto, pues se la va a cargar, ¿no? Y esa es la desventaja, y la ventaja es que es una posición fácil, pueden tener una penetración y bueno, va a ser divertida y aparte también requerirá de mucho equilibrio. Y aparte, bueno, esta es creo que de las posiciones más tradicionales que nos venden en las películas, como de muy apasionados. Es como, me llegó la pasión y no alcanzamos a llegar a la habitación aquí en un pedacito de pared dorate en barro. Y ahora ya sé por qué las mujeres buscan brazos grandes en los hombres, igual como nosotros el busto o las nalgas, ¿no? Claro, y bueno, por supuesto, fíjate que sí es muy frecuente y quiero decirte que... Sí, las mujeres tienen como algún también fetichismo por brazos también, bíceps grandes, ¿no? ¿Y esto también acuden a cirugía contigo? ¿O nada más van a los gimnasios? Eso sí que es el gimnasio, definitivamente el gimnasio. Yo les puedo hacer una liposucción a los hombres, como te digo, para marcar el abdomen, marcar la cintura. Incluso hay implantes de pectorales, pero en bíceps ahí sí que es puro ejercicio. Así que al gimnasio. ¿Y sí es frecuente que te pegan implantes de pectorales? Fíjate que el hombre casi no. Y de hecho yo también, curiosamente, también les he llegado a inyectar grasa en los pectorales para aumentar el tamaño de los pectorales. Pero realmente el implante de pectoral no es una cirugía de mis favoritas. No me gusta. Tampoco las mías. Nada como lo natural. Sí, no me gustaría que yo las tenga naturales y mi hombre, hay implantes, ¿no? O sea, ¿cómo? No, no, la verdad, no. Pero bueno, eso también es una posibilidad. Y sí, fíjate que te decía yo que hay un estudio que habla acerca de que así como ustedes, los hombres en las mujeres, en las mamas, ven como el alimento de sus hijos y en las caderas una buena cuna para la gestación, las mujeres en los brazos ven al hombre la fuerza que va a tener tanto para poder contener. La protección, ¿verdad? La protección. Y también sienten que hay una mayor posibilidad de que te va a tener la fuerza para alimentar, ¿no? Claro, para trabajar y alimentar a tus hijos y tú sabes traer la comida a la casa, ¿no? Exacto, ser mejores proveedores. Y viene desde la caverna, cuando obviamente entre más fuerza tenían los brazos, podían cazar más fácil al mamut. Entonces, desde aquellos tiempos las mujeres empezaron a desarrollar esta fascinación porque los brazos bien torneados dan mayor seguridad y la sensación de protección. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.